Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos II. Hoy vamos a empezar a ver lo que son las series de Fourier y la importancia, desde el punto de vista formal, cómo se calculan y de dónde vienen. Pero nos vamos a empezar a introducir en partes que son un poco más técnicas, con importancia, por ejemplo, a casi todos los cursos en física. Las series de Fourier o las transformadas de Fourier que posteriormente vamos a ver son fundamentales para entender, por lo menos a nivel de mecánica cuántica, el comportamiento ondulatorio, por ejemplo, la función de onda que tiene una partícula, de la cual el módulo cuadrado, ahí están los números complejos, entra para entender la densidad de probabilidad de encontrar una partícula en un cierto estado. Pero las bases matemáticas que tienen todos esos conceptos que se ven en otros cursos de física se basan en parte con lo que estamos viendo en este curso, y en especial en lo que está relacionado con las series de Fourier y las transformadas de Fourier. Entonces vamos a partir con eso para que nos vayamos incrementando el conocimiento con respecto a otros tipos de métodos matemáticos, aparte de lo que es la variable compleja tal como es. Muy bien, entonces, vamos a ver eso. Déjeme poner el puntero. Vale, entonces, si se acuerdan, al principio del curso habíamos visto lo que eran las series de potencia. En el contexto de variable compleja, habíamos encontrado que una forma de poder describir una función o generar una función en base a una serie se podía hacer, por ejemplo, a través de las series de Lorent o las series de Taylor, en cualquier caso, escribiéndolas en formas de series geométricas, podíamos construir funciones las cuales iban a tener ciertas propiedades, en especial si es que nuestra serie era uniformemente convergente, esa serie, el resultado de la serie, al ser convergente, iba a generar una función, que en el caso de la variable compleja nosotros habíamos visto que esa función iba a cumplir propiedades de analiticidad, en especial la íbamos a poder derivar n veces, la íbamos a poder integrar, y los procesos de integración y diferenciación, aparte de afectar a la función completa, también iban a afectar a cada uno de los términos de la serie por separado. Entonces, trabajar con series en ese sentido es bastante práctico, y más adelante también en los distintos cursos de la carrera van a ver que muchas veces es necesario hacer una expansión en series para poder tratar de individualizar distintos procesos que ocurren en un mecanismo, en un sistema físico, y a veces si es que los parámetros lo permiten, cuando uno hace una expansión en series, no es necesario considerar la serie hasta infinito, sino que uno se puede quedar con los términos que son los más relevantes, que son los que nos dan mayor información física sobre un proceso. En este caso, nosotros lo que ya habíamos visto era cómo calcular la serie, en el caso del plano complejo, y ahora vamos a empezar a ver un tipo de serie un poco distinta, nos vamos a centrar más o menos en la variable real, no en la variable compleja, más adelante la vamos a expandir, que van a ser conocidas como las series de funciones trigonométricas. Estas series de funciones trigonométricas, uno de los padres del campo fue Jean-Baptiste Joseph Fourier, básicamente, de donde viene después la serie de Fourier, la transformada de Fourier, el nombre Fourier aparece muchas veces en física, es un matemático que tiene grandes contribuciones a los distintos campos. Entonces, él, en su contexto, empezó a estudiar el caso donde íbamos a componer una serie, o sea que la serie, en vez de estar sumando potencias, de la variable con la cual estábamos evaluando, iba a depender de funciones trigonométricas, ya sea senos y coseros. Sigue más o menos la misma idea de antes, en el sentido de que antes nosotros teníamos que una función era la suma de distintos coeficientes por x a la k, donde íbamos a tener un polinomio de orden k, si es que íbamos para órdenes positivos y cierden negativos, de tres términos que iban a ser divergentes. Entonces, en el caso de una serie de funciones trigonométricas, la función la vamos a descomponer como distintos términos, y estos términos iban a ser combinaciones lineales de funciones cosenos y funciones senos. De tal manera que intercambiamos, en vez de usar x a la k como nuestra base para descomponer la función, ahora vamos a utilizar las funciones senos y cosenos. Eso va a tener una implicación súper grande porque, por ejemplo, muchos de los procesos de los cuales nosotros vamos a utilizar las funciones senos y cosenos, en el contexto físico están relacionados con problemas que tienen que ver con vibraciones. O sea, lo más probable que ustedes en el curso de mecánica analítica hayan visto problemas con pequeñas oscilaciones y en las cuales, digamos, el sistema físico, la solución al sistema físico, de forma natural, van a ser funciones trigonométricas del tipo seno y coseno, donde el seno y coseno va a depender de qué están analizando, puede ser una función coseno de la posición o una función coseno por la frecuencia por el tiempo, omega t o kt, dependiendo de lo que están analizando en el contexto estudiado del problema físico. Entonces, la idea de describir una función en términos de cosenos o senos va a tener, a final de cuentas, una implicación física, que en este contexto, o en el contexto que vamos a ver más adelante, en las próximas clases, utilizar este tipo de descomposición nos va a ayudar a estudiar problemas donde ocurren vibraciones. Y esas vibraciones, por ejemplo, como vibra una cuerda, nos va a ayudar a entender que cuando tenemos una cuerda y la hacemos vibrar, esta se va a descomponer en distintos modos normales y esos modos normales van a estar asociados a estas funciones cosenos y senos. Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista matemático, Fourier lo que estaba analizando, es decir, era tomar el caso de que en vez de mi función descomponerla como una serie de potencias, la voy a descomponer como una serie de funciones trigonométricas y tratar de entender la implicancia de ese tipo de descomposición. O sea, de cómo puedo generar ese tipo de funciones. Entonces, desde el punto de vista práctico, yo voy a tener que cuando describo una función en términos de funciones trigonométricas, yo voy a tener distintas componentes. Una primera componente que es un término constante que le vamos a llamar el coeficiente a cero partido por dos y después una serie que va desde k igual uno hasta infinito de distintos coeficientes que va empezando si es que es una función seno o si es una función coseno. Entonces, en este contexto ya podemos ir entendiendo que que sea una función coseno de kx o seno de kx va a tener una cierta forma distinta a la hora de que grafiquemos el sistema. Por ejemplo, si hacemos un cálculo rápido, eso no lo había incluido en el matemática de ahora, pero lo podemos incluir rápido para que no nos compliquemos. Por ejemplo, si graficamos la función coseno de kx k por x entre x entre menos pi y pi le decimos esto para que lo hagamos más interactivo vamos a poner k igual cero desde k igual cero a diez creo que no va a necesitar más función así. Entonces, por ejemplo, si estamos con k igual cero que equivale al término a igual cero por eso está separado un poco porque coseno de cero es siempre uno entonces de ahí sale el término bien, entonces si graficásemos por ejemplo las funciones que son coseno de kx nos vamos a dar cuenta que el primer término es cero pero a medida que vamos sumando los distintos modos nos vamos a ir nos vamos dando cuenta que la función es una función coseno bueno, esto le tengo que poner perdón que se va saltando de uno en uno porque si no estamos considerando números continuos y estos son números discretos un número entero el valor de k es cero, uno, dos, tres, etc. Entonces, por ejemplo a medida que vamos cambiando el número nos damos cuenta cómo va cambiando la función coseno de kx lo mismo va a pasar con la función seno en vez de coseno pongo la función seno aquí de kx de kx va a pasar exactamente uno ahí en el sentido de que nosotros vamos a estar componiendo una función en términos de una combinación lineal de funciones coseno y senos y cada una de esas la cantidad de seno y coseno va a estar modulada o va a estar dependiente por el valor que tenga el coeficiente a y b y el a cero entonces, primero que nada en este contexto en esta descomposición que es la serie de funciones trigonométricas tenemos que darnos cuenta primero que a diferencia de la serie de potencias nuestros valores o sea nuestras funciones de base son funciones que están acotadas sea como sea la función coseno de x o seno de x son funciones que independiente del valor que tenga k son funciones que van a ser menores o igual a 1 o sea aquí estamos diciendo que nuestra función f de x va a ser una combinación de combinación lineal de funciones que como valor máximo esas funciones pueden tomar el valor 1 para algún x determinado ya porque como conocemos las funciones son oscilatorias eso con la serie de potencias no pasaba recuerden que una serie de potencias al ser de este estilo si nosotros graficásemos f de x coma n o sea en el límite superior de nuestra serie para cualquier k para cualquier x nuestra función en principio puede estar acotada y de repente se va a ir y se va a ir como x a la n ya sea positivo o negativo dependiendo del valor del coeficiente que tenga enfrente pero va a diverger o sea va a diverger se va a ir a valores más o menos infinito cuando x se vaya a más o menos infinito en el caso de las funciones de serie de funciones trigonométricas al ser nuestras funciones funciones sen y cosen que son periódicas si nos vamos a x infinito nuestra función va a seguir estando controlada va a seguir estando modulada a través de estas funciones oscilatorias que suben y bajan una gran diferencia en este caso es que una serie de potencias en infinito va a explotar por otro lado una serie de funciones trigonométricas debido a que son sen y coseno y esas funciones no explotan oscilan simplemente va a estar contenida dentro de un cierto rango entre un límite superior y un límite inferior eso va a ser súper útil como les decía para poder describir problemas donde ocurren de manera natural ocurren vibraciones situaciones físicas donde hay un cierto periodo y el sistema se vuelve a repetir o sea la dinámica se vuelve a repetir de forma regular según un cierto periodo bien entonces cuando nosotros habíamos hablado anteriormente en su tiempo con la serie de Lore la serie geométrica la serie de potencias etcétera etcétera la serie de Taylor uno de los puntos más importantes que hay que considerar es el hecho que nuestra serie tiene que ser uniformemente convergente por lo menos para que si esta serie es uniformemente convergente entonces nos aseguramos que esta expresión de f de x es fidedigna a la expansión o sea que podemos intercambiar en cierta manera para procesos de integración o derivación f de x o los términos individuales de cada uno de los elementos de la serie entonces eso va a implicar a este punto que el valor de los coeficientes a sub k y b sub k los que van ponderando la intensidad del coseno de kx seno kx o el término constante eventualmente va a existir un cierto nivel donde esos coeficientes van a tender a ir a cero cada vez van a ser menos relevantes porque necesitamos que nuestra serie sea convergente o sea si esos términos fueran no se fueran a cero en infinito cuando k se va a infinito implicaría que los términos cada vez con un valor de k más alto siguen contribuyendo siguen contribuyendo y eventualmente nuestra serie no convergería ningún valor porque cada vez que agregamos un nuevo término a la serie este domina sobre el anterior piensenlo como cuando habíamos visto las distintas pruebas o test que se utilizan para ver si una serie es convergente entonces más o menos si queremos tener una serie de funciones trigonométricas las cuales vayan a generar una función o sea que el valor al cual converjan o sea la función a la cual convergen es una función cerrada necesitamos que estos coeficientes sean converjan a cero a medida que nk vaya infinito ¿ya? eso que va a implicar va a implicar por ejemplo si vemos este ejemplo que es un un ejemplo solamente para para ilustrar este punto nosotros vamos a poner en este caso voy a agrandar el tamaño de la fuente para entonces ustedes por ejemplo en este caso nosotros estamos poniendo introduciendo el caso que los coeficientes a sub k vayan como k 1 partido por k al cuadrado o sea cuando k va a infinito el coeficiente va a ir a cero y lo mismo va a pasar con los coeficientes b sub k van a ir como 1 1 partido por k al cuadrado si construimos la serie de la serie de 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 funciones trigonométricas perdón como la combinación lineal de estos cosenos y senos nos vamos a dar cuenta que bueno aquí lo he logrado voy a graficar que dependiendo del valor que tengamos con nuestra función aquí tenemos por ejemplo con k igual a 1 con perdón con m igual a 1 o sea estamos considerando solamente el primer término de la de la serie nos damos cuenta que esta tiene una cierta forma aquí estamos graficando entre menos p y p y nos damos cuenta que a medida que vamos agregando más términos nuestra serie empieza a tomar una cierta forma la función resultante de la suma de los distintos términos pero a medida que yo voy agregando cada vez más términos nuestra serie eventualmente converge o sea pues visualmente pueden ver que está convergiendo a una forma final ya esto pasa gracias a que nuestros coeficientes a y b están yendo a cero a medida que el valor de k se va incrementando entonces son cada vez los términos con seno y coseno que tengan un valor de k grande empiezan a ser menos relevantes para la serie completa porque recuerden que los términos coseno y seno al máximo pueden tomar el valor 1 bien entonces aquí ustedes podrían cambiar el valor de k y podrían ver cuáles son los distintos el resultado de combinar distintos valores de estas funciones de estas coeficientes en función de k y aquí podría ver cómo cambia nuestra función si se dan cuenta ahora yo puse 1 partido por k igual está yendo a cero cuando k se va a valores grandes de k pero vemos que acá para valores más grandes de k es un poquito más ruidoso si se dan cuenta sea como sea mi función ya me cuesta un poquito más que converja en comparación al caso de 1 partido por k cuadrado que era mucho más sencillo si se dan cuenta a medida que me voy acercando al valor máximo que es 200 nos encontramos de que siempre existe un pequeño compartimento oscilatorio tendría que ir a valores mucho más grandes de k para que esto empezara a converger se dan cuenta para los valores pequeños de k o sea sumando pocos términos y sumando muchos términos sea como sea nos encontramos con un comportamiento oscilatorio que parece converger acá yo me podría poner a jugar con distintos términos para que ustedes vieran por ejemplo si le pongo un menos enfrente pongamos k cuadrado que es el que converge más rápido yo podría perfectamente empezar a escribir cualquier función que yo quisiera pero necesito conocer sea como sea cuál es la forma de los coeficientes entonces aquí lo mismo en vez de poner 1 partido por k cuadrado le puse a los términos de coseno 1 partido por k cuadrado mientras que los términos que dependen con seno le puse un menos 1 k cuadrado y aquí me doy cuenta que ahora la función cambia de forma si se dan cuenta ya converge también más rápido debido a que va como 1 partido por k cuadrado pero si nos damos cuenta los primeros términos son los que se deforman más y a medida que vamos agregando más términos ya la serie tiende a converger si le cambiara por 1 menos k la misma cosa o sea la misma cosa en el sentido que va a ser una composición aquí tenemos la función y a medida que la vamos vamos agregando hartos términos nos damos cuenta que es ruidosa ruidosa en el sentido de que hay comportamientos oscilatorios que dependen del valor de términos que estamos sumando que se manifiestan especialmente en esa zona en esas dos zonas en la otra más o menos es suave excepto ahí que está un poquito oscilatorio pero la cosa es que cuando vamos al término con valores gigantes de k a pesar de que estamos sumando 500 términos en senos y cosenos todavía tenemos ahí un comportamiento ruidoso que nos estaría indicando que eventualmente tendríamos que sumar muchos términos para finalmente obtener una función suave o una función que sea el valor final de nuestra expresión bien entonces esto lo voy a dejar igual que antes para que ustedes después lo puedan utilizar todo esto lo voy subiendo al campus virtual entonces una de las cosas importantes como les estaba mencionando en este punto es el hecho que si queremos que el resultado de la serie trigonométrica sea una función o converja a una función vamos a necesitar que para algún valor de coeficiente del índice del coeficiente suficientemente grande los términos a sub k y b sub k tiendan a cero para que sean menos los términos de alto valor de k sean menos relevantes para la serie total para la función final la función a la que estamos convergiendo entonces si tenemos ese escenario donde la serie converge vamos a tener las mismas propiedades que teníamos para el caso que estudiamos de la serie de potencia primero que nada la función resultante de la serie trigonométrica va a ser diferenciable a cualquier orden o sea vamos a poder calcularle la derivada emésima a esa función y aparte de eso va a equivaler a que nosotros vamos a poder calcular la derivada en términos de las derivadas de las componentes seno y coseno que componen la serie lo otro importante que es una de las gracias de las funciones de las series trigonométricas es el hecho que la función f resultante de nuestro que es la combinación de nuestro elemento seno y coseno va a ser una función periódica eso quiere decir que va a tener un cierto periodo en los cuales la función se va a volver a repetir n veces las veces que queramos eso lo podemos ver también aquí en el mismo en el mismo resultado de antes por ejemplo ahí está yo tengo mi función voy a ponerlo aquí en el el valor 500 en vez de ir entre menos pi y pi voy a poner entre menos 4 pi y 4 pi si se dan cuenta como el primer término cae m igual a 1 es solamente seno y coseno nos da esa forma pero si se dan cuenta a medida que vamos sumando a hartos términos lo voy a poner hasta arriba para que lo vean bien nuestra función es periódica o sea el resultado que está acá vuelve a aparecer vuelve a ser similar a lo que teníamos antes vamos a poner aquí cero mejor para que se entienda mejor el punto que tengamos una función que es más más rara entonces por ejemplo a medida que vamos subiendo en términos nos damos cuenta que nuestra función principal que va entre menos pi y pi que es esto que está acá se replica con un cierto periodo que en este caso es un periodo igual a 2 pi debido a que las funciones seno y coseno tienen periodo 2 pi o sea cuando k pi o sea k por x va a tener un periodo 2 pi o sea la función la podemos graficar entre menos pi y pi o entre 0 y 2 pi etc etc pero la forma va a ser se va a empezar a repetir cada vez que demos una vuelta en 2 pi eso no quiere decir que x va a estar siempre acotado entre menos pi y pi nosotros podemos escalar la posición de tal manera que podemos describir un fenómeno que ocurra en una distancia L donde L es el periodo o el largo de una cuerda donde estos modos que suben y bajan van a estar representados muy bien entonces ¿cuáles van a ser las principales gracias asociadas con la serie de funciones trigonométricas son esas dos primero que nada que vamos a poder hacer cálculo asociado a la serie y en vez de atacar a la función resultante podemos ir actuando sobre cada uno de los términos que compone la serie y por otro lado el resultado de nuestra función va a ser una función periódica y eso va a dar pie a un montón de aplicaciones a nivel tecnológico que ustedes más o menos pueden utilizar día a día pero no se dan cuenta que están ahí que están asociados con este tipo de fenómenos por ejemplo a cierto nivel la codificación de fotografías por ejemplo el sistema JPG utiliza una descomposición en serie de funciones trigonometrias o serie de Fourier que ahora vamos a ver el detalle donde se extrae de una foto sin comprimir los valores principales de estos coeficientes A sub K de los cuales se toman los términos que son los más relevantes y se utilizan para codificar la misma información de una foto entonces básicamente lo que se está haciendo cuando ustedes sacan una foto y se comprime vía el algoritmo de JPG o PNG o dependiendo del sistema va variando un poquito el tipo de composición pero sigue siendo el mismo sistema es básicamente tomar los términos que son los más relevantes en la expansión en la serie y quedarse con eso de tal manera que seguimos reproduciendo la función tal vez perdiendo un poco de información pero para el punto de vista de nuestros ojos de persona no es una foto un poquito comprimida y una foto original es básicamente la misma foto no hay una información que ganemos o sea que estamos perdiendo mucha información sino que es prácticamente lo mismo entonces una aplicación de la serie trigonométrica es para eso ayudar a comprimir porque podemos aproximarnos a una función sin necesidad de tomar infinitos términos solamente que nos quedamos con los términos que son los más relevantes bien eso da pie a entender o a empezar a estudiar lo que son las series de Fourier lo que antes teníamos nosotros eran las series de funciones trigonométricas o sea yo fijo cuánto es a sub k y b sub k y obtengo una función en el caso de las series de Fourier nosotros vamos a tratar de buscar una función que se aproxime o que sea equivalente a otra función que nosotros estemos dando al sistema en el sentido que por ejemplo yo quiero me cuestiono cómo tendría que ser la serie geométrica o sea la serie de funciones trigonométricas que me generase la función x cuadrado entonces yo voy a buscar cómo tienen que ser los valores de los coeficientes a sub k y b sub k de tal manera que nuestra serie de funciones trigonométricas converja y me dé como resultado la función x cuadrado este es un pensamiento un poco inverso al caso de la serie geométrica serie de funciones trigonométricas que originalmente estaba Fourier estuvo trabajando o sea él pensaba bueno yo quiero generar una función que es el resultado de una serie ahora nosotros queremos encontrar una serie que genere una función que nosotros él es con la cual queremos aproximar entonces el mecanismo en la misma es descripción en la misma serie de funciones trigonométricas salvo que estamos haciendo énfasis en la función o en los coeficientes dependiendo del caso bien entonces volvemos a lo mismo vamos a tener una función que es la composición de funciones trigonométricas de tal manera que nosotros queremos poder encontrar cuál es el resultado final de nuestra función y que esta función corresponda a una función que nosotros queramos expandir en series de Fourier o sea describir como serie de Fourier eso va a significar dos cosas primero en este contexto el contexto que vamos a ver ahora de las series de Fourier o expansión en series de Fourier recuerden lo que significa que nosotros tenemos una función f de x y esa función f de x es el resultado de una serie de funciones trigonométricas a sub k o seno de kx más b sub k seno de kx pero nosotros tenemos en 20 tratar de encontrar una función dada y que esa función sea equivalente a esta que está acá entonces la pregunta es cómo encuentro los coeficientes a sub k y b sub k de tal manera que f de x sea exactamente igual al f que viene de la serie y del punto de vista práctico como estaba hablando anteriormente sobre la codificación de imágenes en el caso práctico tecnológico uno quiere cómo f de x puede ser aproximado por un f de x donde tenemos un cierto valor máximo de modos de Fourier que vamos a incluir hasta qué nivel tenemos la tolerancia de cortar de decir n puede ser 100 ya el elemento 101 ya no nos contribuye desde el punto de vista práctico una persona no puede diferenciar una foto de la otra entonces nos quedamos desde el 100 para abajo con los elementos todos los otros los despreciamos entonces en ese sentido uno también va a poder usar una serie de Fourier de una manera para aproximar funciones muy bien entonces básicamente es la misma serie simplemente en el contexto de la serie Fourier nosotros tenemos el énfasis de encontrar los coeficientes que nos reproduzcan una cierta función la cual nosotros queremos encontrar bien eso va a implicar dos cosas primero tenemos que recordarnos que las funciones trigonométricas al ser funciones con periodo 2pi y ser oscilatorias cumplen ciertas propiedades solamente por ser funciones trigonométricas una de ellas es que cuando las integramos en un periodo entre menos pi y pi entre 0 y 2pi la función coseno de kx independiente del valor de k excepto bueno este es con k distinto de 0 para cualquier valor de k nos va a dar 0 ya que como bien sabemos todo lo que sube en una en la otra se baja de tal manera que cuando hacemos la integral este término con este término se acaban a cancelar simplemente por ser periodistas lo mismo va a pasar con la función seno independiente del valor de k que utilicemos siempre nos va a dar que la integral de nuestra función va a ser 0 y eso de que nos va a servir en principio con esa propiedad nos va a ayudar a que nuestra función f de x es a 0 medios más la suma de bueno a sub k coseno de kx más b sub k seno de kx si nos damos cuenta si yo agarro esta función mi serie ya que estamos suponiendo que converge nuestra serie si yo voy y la integro entre menos pi y pi lo que voy a obtener en un lado va a ser bueno la integral entre menos pi y pi de f de x de x y por otro lado yo voy a obtener a 0 es una constante entonces a 0 medios por la integral de menos pi y pi de x más la suma de los distintos coeficientes por la integral de coseno kx de x más b sub k por la integral de seno de kx de x si se dan cuenta estos elementos que están acá por la propiedad que las funciones trigonometricas son periódicas y que tienen integral 0 sobre una sobre un periodo nos va a dar que esto vale 0 esto vale 0 y por lo tanto ya tenemos una igualdad tenemos una hemos recuperado que por ejemplo como esto va a valer la integral de esto va a ser 2pi factorizamos y vamos a tener que a 0 por pi tiene que ser la integral de f de x de x entre menos pi y pi y por lo tanto a 0 va a ser básicamente 1 partido por pi por la integral entre menos pi y pi de f de x de x de x o sea vale decir que lo que estamos encontrando o sea el factor a 0 el factor que es constante es básicamente la integral de nuestra función f de x de la función donde la función f de x es la que nosotros la que partemos por ejemplo x cuadrado entonces nosotros sabemos que el término constante de una serie de Fourier ese equivale a la integral de la función y es más que la integral de la función porque es la integral de la función partido o normalizado por 1 partido por pi que en este caso sería la mitad del factor sea como sea lo que estamos observando acá con el término a 0 equivale a ser el promedio de nuestra función f de x en el en la región donde estamos calculando entonces eso va a ser importante porque una de las cosas va a ser importante porque eso nos va a ayudar a entender que los distintos coeficientes por lo menos al nivel del coeficiente a 0 toma su valor debido al comportamiento de la función a la que queremos expandir de forma global o sea porque estamos haciendo una integral de la función si se acuerdan cuando veíamos la serie de Taylor anteriormente varias semanas atrás la serie de Taylor los distintos coeficientes dependen del valor de la derivada de la función en un cierto punto o sea una serie de Taylor toma en una expansión en serie de potencias donde uno toma en cuenta solamente el comportamiento local de la función o sea cómo se comportan sus derivadas la función y sus derivadas en un cierto punto del espacio la serie de Fourier por su lado sus coeficientes van a estar asociados a integrales de la función por lo tanto el coeficiente toma en cuenta el comportamiento promedio de la función en toda la región donde se está analizando entonces toman distintos aspectos uno es un comportamiento local y el otro un comportamiento global y eso es lo que lo hace también bastante útil para analizar problemas físicos muy bien pero esto es con el valor del A0 todavía nos quedan todo el resto de los otros términos de los coeficientes que tenemos acá el A sub K y el B sub K que nos gustaría saber cómo los podemos encontrar si es que no sabemos si es que no podemos sacar sea como sea nosotros queremos aproximar nuestra función con esta serie y vamos a necesitar los valores de esos coeficientes bien entonces ¿cómo podemos hacer eso? entonces aquí no tenemos que aquí hay como unos temas que se entremezclan con un curso de álgebra lineal lo más probable que lo hayan visto o lo estén viendo en el curso de mecánica cuántica o lo hayan visto en el curso de vibración y ondas etcétera etcétera el mismo curso de cálculo lo han visto una de las cosas importantes que cumplen las funciones trigonométricas en principio es que si yo hago integrales entre funciones trigonométricas yo tengo ciertas propiedades ¿qué son esas propiedades? primero que nada que por ejemplo si yo tomo la integral entre menos pi y pi de coseno de kx con k un valor entero y lo multiplico y lo integro también con la función coseno de mx todo eso integrado en dx yo lo que voy a obtener es el valor pi por la delta de Kronecker ¿qué es la delta de Kronecker? no sé si lo sabrán pero la delta de Kronecker es básicamente delta de Kronecker es básicamente un objeto que yo pongo dos elementos m,n y toma dos valores uno si es que m es igual a n perdón y cero si es que m es distinto de n o sea si ustedes graficasen o escribiesen la delta de Kronecker como una matriz donde el elemento uno cero uno cero uno ustedes obtendrían que la delta de Kronecker es básicamente la matriz identidad o sea eso equivale a un elemento donde solamente tienen unos en la diagonal y en todo el resto de los elementos tienen cero en esa matriz ahora ¿cómo leemos esto? ¿eso qué quiere decir? que la integral de coseno por coseno coseno de Kx por coseno de MX nos de pi por Kx eso quiere decir primero que nada si es que K es distinto de m K es distinto de m lo que vamos a obtener es que esto es siempre cero lo mismo que con seno también dependen de la delta y por otro lado si es que K es igual a m el resultado de esto como esto vale uno va a ser siempre pi ya sea para seno ya sea coseno con coseno y seno con seno cuando es coseno con seno siempre nos va a dar cero independiente del valor de K y el valor de m esas tres reglas que les estoy poniendo acá están relacionados con otras propiedades que tienen las funciones trigonométricas y que lo eventualmente bueno lo van a ver en muchos cursos no solamente en este y que básicamente nos están dando una idea que las funciones trigonométricas forman una base de funciones de la misma manera que ustedes tienen una base de vectores unitarios por ejemplo el vector y tongo j tongo k tongo entre dimensiones con las funciones también es posible generar una base de las cuales yo voy a poder tener un vector que va a ser una función y la voy a poder descomponer en distintas componentes como uno toma que la componente horizontal de un vector es la que es proporcional a igorro a itongo la componente la otra horizontal es la proporcional a j gorro y la que es la vertical es proporcional a k gorro es la misma idea simplemente que aquí lo que antes era el producto punto ahora el producto de funciones o el producto interno de funciones está dado por el proceso de integrar sobre la región de interés entonces esto que está acá estas tres propiedades o estas tres integrales que le he puesto acá son propiedades de ortogonalidad y esas propiedades de ortogonalidad son las mismas que ustedes ven cuando vieron geometría cuando han visto vectores en el sentido que por ejemplo en tres dimensiones yo tengo un vector bueno de hecho lo vamos a poner lo más igual posible con la misma anotación yo tengo el vector F y yo ese vector F yo lo puedo descomponer por ejemplo en tres dimensiones como X por I j gorro más Z por k gorro y yo sé que estos vectores unitarios que están acá cumplen relaciones de ortogonalidad de hecho como están escritos como vector unitarios cumplen relaciones de ortonormalidad en el sentido que por ejemplo el producto punto de I gorro con I gorro nos da uno y si pongo I gorro con J gorro nos da cero I gorro con K gorro es igual a cero etcétera etcétera E sub uno E sub dos y E sub tres yo podría escribir que E sub M producto punto E sub N producto punto va a ser igual a la delta de Kronecker M la misma expresión que estamos obteniendo en esos términos siempre que con el único término que nos da distinto de cero es cuando es la función consigo misma con respecto a cualquier otra función nos va a dar cero la integral y eso va a ser súper útil para poder encontrar a este nivel lo que son los coeficientes a sub K y b sub K por eso lo estoy pasando pero imagínense que lo que estamos haciendo acá bueno lo vamos a ver más al final de la clase cuando tengamos más tiempo a lo que nos sobre un poco de tiempo lo que estamos haciendo acá es básicamente lo mismo que ustedes hacían antes en un curso de álgebra o de álgebra lineal lo que sea de que es cuál es la componente en X en Y o en Z de un vector estamos haciendo el mismo proceso pero en vez de componente X Y Z ahora tenemos infinitas componentes porque dependen del valor de K que va dentro del elemento coseno o seno en vez de pasar de un espacio que era tres dimensional ahora tenemos un espacio que tiene infinitos elementos de base pero sigue siendo la misma idea no es que hemos complicado el escenario mucho es simplemente que en vez de estar en tres dimensiones tiramos el 3 hasta infinito muy bien eso que va a significar eso va a significar que gracias a estas propiedades de ortogonalidad nosotros vamos a poder encontrar lo que son los coeficientes A sub K y B sub K y eso lo podemos hacer súper rápido ya que como les decía estas propiedades van a ser útiles por esta razón por ejemplo si nosotros tenemos F de X de nuevo A sub 0 medios más la suma de A sub K coseno de KX más B sub K seno de KX y yo procedo de la misma manera que antes por ejemplo multiplico por la función K sub M de X entonces yo voy a tener a este lado perdón yo voy a tener F de X por coseno de MX más igual perdón A sub 0 medios por coseno de MX más A sub K coseno de KX por coseno de MX más B sub K coseno por seno y lo voy a poner así simplemente para no complicarnos con la notación y aparte de eso ahora yo lo integro entre menos Pi y Pi lo que voy a tener en este lado va a ser la integral entre menos Pi y Pi de F de X coseno de MX de X igual a la integral de una constante por coseno nosotros sabemos nosotros sabemos que la integral de coseno cuando está solita nos vale 0 entonces el primer término es 0 y después el segundo término va a ser la suma sobre K de A sub K de la integral entre menos Pi y Pi de coseno de KX coseno de MX de X más el otro término que es B sub K pero si se dan cuenta es la integral de coseno por seno en DX y esto ya sabemos que nos va 0 que son las propiedades que estábamos viendo antes ahora esto que está acá este elemento que está acá recién les dije cuánto valía era Pi por la delta de Kronecker K sub M entonces esto que está acá esa integral que está ahí menos Pi Pi F de X coseno de MX de X es básicamente la suma sobre K de A sub K por Pi por delta K igual M ahora bien esto que está acá la delta de Kronecker K sub M solamente vale 1 cuando K es igual a M para todos los restos de los términos es igual a 0 eso quiere decir que si yo expandiese esta sumatoria que tenemos acá yo tendría que el término A sub 1 por Pi por la delta 1 M más A sub 2 por Pi la delta 2 M más etcétera etcétera hasta que lleguemos al término A sub M Pi por delta M más A sub M más 1 por Pi por la delta M más 1 M etcétera 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 hasta infinito cuál es la gracia que si se dan cuenta este término vale 0 este término vale 0 ese término vale 1 este término que está acá esa delta vale 0 y el único término que nos vamos a quedar es cuando M o sea cuando K sea igual a M por lo tanto lo que obtenemos aquí es que la integral entre menos Pi y Pi de F de X de coseno de MX de X es simplemente A sub M por Pi y aquí ya mandamos Pi para el otro lado y tenemos una manera de encontrar el coeficiente A sub M o A sub K en términos de la integral entre F de X y coseno para los elementos tipo A y si hacemos lo mismo pero en vez de multiplicar por coseno al inicio multiplicamos por seno vamos a encontrar los elementos B y de esa manera el encontrar las componentes o los valores de los coeficientes es simplemente un proceso de integración entre F de X con cada uno de los elementos coseno o seno para distintos valores de K y así vamos a tener una forma práctica de encontrar lo que es una serie de Fourier como ya les dije los elementos A sub K y B sub K nacen de el comportamiento global que tiene la función ya que la tenemos que integrar sobre todo la región de dominio sobre en este caso entre el menos Pi y Pi y de esa manera nuestra aproximación va a considerar distintos aspectos que por ejemplo una serie de potencias o una serie de Taylor no contiene qué va a significar esto que está acá primero que nada que como les decía piensen que cuando uno hace una serie de Fourier está haciendo lo que ustedes han hecho anteriormente en un curso de álgebra lineal con vectores ¿a qué me refiero? miren el caso análogo si yo tomo el elemento F el vector F que es el elemento X por Y Tongo más Y por J Tongo más Z por K Tongo si yo quiero encontrar la pregunta es ¿cuántos son los valores X y Z? yo necesitaría un procedimiento de la manera que yo pueda encontrar esto entonces por ejemplo si quiero encontrar el elemento X lo que tengo que hacer es hacer el producto punto o proyectar mi vector sobre la componente Y Tongo entonces si hago eso yo lo que obtengo es F punto Y Tongo va a ser igual a X por Y Tongo punto Y Tongo más Y J Tongo punto Y Tongo más Z K Tongo punto Y Tongo y yo lo que sé como son vectores cortonormales este elemento vale cero ese elemento vale cero y por lo tanto y ese elemento vale uno por lo tanto yo sé que la componente X de mi vector significa hacer el producto punto o proyectar sobre la componente Y Tongo ¿qué estamos haciendo ahora? imagínense que ahora nuestro vector F de X nuestro vector F es una composición de infinitos términos infinitos vectores unitarios entonces yo tengo X A sub K por E sub K y va a salir lo mismo que el elemento A sub K es básicamente el producto punto entre F con E sub K es exactamente el mismo procedimiento pero en vez de estar haciendo productos puntos entre vectores nuestros elementos que actúan como vectores unitarios son las funciones coseno perdón las funciones coseno y lo que funciona como producto interno o producto punto es integrar sobre la región entre menos pi y pi entonces conceptualmente no es muy distinto de lo que ustedes ya saben hacer simplemente que ahora cambiamos vectores por funciones eso es lo que más adelante en otros cursos van a estar relacionados con lo que el espacio de Hilbert de funciones etcétera pero a este nivel simplemente lo estamos viendo como una herramienta para que nos sea útil más adelante en otros cursos bien vamos a hacer un ejemplo sobre la serie de Fourier y en este caso vamos a describir la serie de Fourier asociada con la función x partido por pi al cuadrado entonces en este caso no es necesario que vayamos haciendo cada uno de los puntos por separado sino que aquí ya lo tengo preparado dentro de mi expresión entonces por ejemplo en matemática tenemos que el elemento la función x partido por pi al cuadrado el elemento a cero recuerden que va a ser la integral de la función f entre menos pi y pi y los elementos késimos van a ser las funciones fp de t multiplicado por coseno de kt integrado y dividido por uno partido por pi o sea por uno partido por pi ya sea para los a y para los b lo mismo la función recuerden que x cuadrado entonces una cosa importante es que vamos a poder calcular los elementos y en este caso nos va a dar que por ejemplo que la integral de x cuadrado todo el mundo sabe hacer la integral de x cuadrado nos va a dar que es el elemento a cero va a ser dos tercios directamente el elemento asociado al coeficiente a sub k va a ser cuatro por menos uno a la k partido por k cuadrado partido por pi cuadrado ya que es la función k cuadrado por una función coseno pero el elemento b sub k es exactamente igual a cero y eso en parte es porque tenemos la función seno es una función que es impar ante el intercambio de x con menos x mientras que la función x cuadrada es una función par entonces en cierta manera x cuadrado por seno de x si intercambiamos x por menos x nos va a quedar menos la función y por lo tanto al integrar en menos pi o en más pi esos dos elementos se van a cancelar y por eso nos van a dar que los coeficientes son igual a cero entonces una de las primeras cosas que esto lo vamos a ver en la clase siguiente que los elementos a sub k y los elementos b sub k nos van a estar indicando el orden de paridad que tenga nuestra función cuán simétrica es ante el intercambio de x entre más menos x o cuán antisimétrica es con respecto al intercambio de más x por menos x bien independiente de eso nosotros podemos calcular los elementos de los coeficientes de la de la serie y si quisiéramos graficarlos por ejemplo elementos a sub k que son los más chicos que son los que conocemos nos damos cuenta que los elementos van de manera uno arriba uno abajo pero a medida que nos acercamos a valores grandes de k el valor va creciendo aquí por ejemplo voy a poner hasta 100 que era el máximo que teníamos y ahí pueden ver que sea como sea los elementos a sub k a medida que k se va haciendo cada vez más grande se va haciendo el coeficiente se va haciendo cada vez más pequeño y eso es una indicación de que nuestra serie está convergiendo de una serie convergente ahora bien si escribimos lo que es hacemos la composición al saber que los elementos de nuestros los coeficientes los conocemos ahora ponemos nuestros coeficientes en la expansión de serie de Fourier para encontrar cuánto es nuestra función vamos a poder ver cuán bien nos estamos aproximando entonces en este caso vamos a hacer eso y por ejemplo aquí estamos tomando el elemento m igual a 1 la curva anaranjada en nuestra serie de Fourier pero truncada hasta el elemento m igual a 1 vemos que la curva azul que es el x cuadrado es lo que queremos aproximar y aquí nos damos cuenta que nuestra serie con un elemento no aproxima para nada a la función x cuadrado pero a medida que vamos aumentando el número de elementos de nuestra serie nos damos cuenta cómo nuestra serie y nuestra función a la que queremos aproximar nos empezamos a acercar siempre vamos a tener el problema de que los extremos son los más difíciles de aproximar debido a que es donde la función se vuelve periódica donde vuelve la función a repetirse mientras que la función x cuadrado no se repite x cuadrado sigue creciendo y eso va a significar que nosotros no vamos a poder expandir toda la función x cuadrado desde x igual 0 hasta infinito sino que solo vamos a poder reproducir la función x cuadrado dentro del rango menos pi y pi eso significa que si yo hiciese expandiese mi gráfico a 2pi si se dan cuenta esto que está acá la curva azul es x cuadrado y la curva anaranjada es lo que nosotros estamos expandiendo o estamos reproduciendo con nuestra serie de Fourier y a medida que nosotros tomamos más términos nos damos cuenta que todos los elementos que están por sobre pi y menos pi de la función x cuadrado no los podemos reproducir con nuestra serie ya que nuestra serie como les decía es una función periódica entonces aquí pueden ver básicamente que nuestra función x cuadrado nos va a dar como resultado una función una expansión de nuestra función periódica le vamos a quitar el x para que no nos moleste aquí si se dan cuenta nos vamos a ir con los valores grandes tenemos esta función que va a ser una función que se va a repetir en periodos de 2pi por ejemplo lo multiplico ahí de nuevo expandimos nuestra serie se ha sumado muchos términos de nuestra serie y en cada una de estas curvas es x cuadrado pero que se está repitiendo con un periodo igual a 2pi muy bien entonces calcular la serie de Fourier no es complicado puede ser tedioso porque hay que hacer esas integrales pero en principio una de las herramientas que tiene mucha utilidad del punto de vista tecnológico de análisis de señales de análisis de imágenes y también para análisis de problemas físicos donde aparezcan soluciones que tienden a ser vibraciones muy bien otro ejemplo es por ejemplo si tenemos queremos hacer una expansión de serie de Fourier en función de o sea que queremos expandir una serie que ya es periódica por ejemplo la función seno cuadrado y la queremos expandir en series de Fourier tenemos que encontrar cuál es el equivalente en serie de Fourier para esto un mecanismo sería hacer las integrales de por ejemplo el elemento a sub k a sub k sería 1 partido por pi integral de menos pi pi de seno cuadrado por coseno de kx y empezar a variar k igual 0 k igual 1 k igual etc 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 para encontrar el valor y lo mismo con la función b poniendo seno cuadrado por seno de kx etc ¿qué va a pasar acá? acá una cosa importante es que a veces no es necesario con lo mismo que pasaba con las series de Lorentz que hagamos la integral cada una mano a mano si es que podemos utilizar otras herramientas y en este caso una forma de reducir funciones que ya son trigonométricas es utilizando identidades trigonométricas o por ejemplo como por ejemplo la fórmula de de Moab que vimos al inicio con la exponencial compleja y en ese sentido yo sé que seno de 2x yo lo puedo expandir como un medio pues lo puedo reescribir en una identidad trigonométrica como un medio menos coseno de 2x ¿ya? el ángulo la fórmula del ángulo doble 2 seno 2 seno cuadrado de x es 1 menos coseno de 2x ¿qué es lo importante en ese punto? es que esto que está acá ya está en la forma de una serie de una serie de funciones trigonométricas salvo que tiene solamente dos elementos el elemento a cero que es el término constante que en este caso sería 1 porque recuerden que acá tenemos el elemento a cero llega un factor un medio adelante como esto es un medio entonces tiene a cero es igual a uno y el factor a dos que es el que no tiene el factor un medio que en este caso sería menos un medio ya que menos un medio nos queda por coseno de 2x recuerden que esto que está acá sería el elemento a sub 2 porque estaría asociado con el término coseno de kx cuando k es igual a 2 entonces en ese sentido funciones que sean queremos hacer una descripción en serie de Fourier de una función que ya es trigonométrica lo más fácil o lo más recomendable es tal vez usar identidades trigonométricas para no tener que hacer las integrales una a una muy bien entonces como ejercicio y eso es lo que vamos a ver hoy en la próxima clase vamos a ver otros aspectos de la serie de Fourier que son importantes pero por ahora ya con esta introducción aparte que tenemos el receso de una semana entonces ya los dejo ahí para que vayan explorando estas partes para entiendan cómo funciona una serie de Fourier y para que repasen la parte de álgebra lineal o geometría para que se den cuenta que estamos haciendo básicamente lo mismo pero en vez de escribir vector y unitario estamos escribiendo funciones bien entonces un par de ejercicios que simplemente es encontrar las series de Fourier de las funciones que están ahí la función f de x como uno menos el valor absoluto de x partido por pi y de la función f de x como x al q partido por pi al q bien entonces vamos a dejar la clase hasta acá yo creo que es tiempo suficiente y por lo tanto si tienen dudas preguntas me las pueden hacer y dejamos para grabar un par de ejercicio y vamos a dejar un par de ejercicio Gracias.